Este grupo nuestro logró ganar utilizando un mecanismo que se llama mesas comunitarias. Es una mesa continua de consultas. En vez de usted pedir una cita para venir a esta oficina, yo de verdad les reto a que hagamos un comité permanente y empecemos a trabajar no solamente esto, sino a llamar otras personas que son víctimas de este tipo de discrimenio en todas las áreas. Porque créanme, si usted busca las confinadas, eso es una caja de Pandora. Yo quiero averiguar cómo se trabaja la parte ginecológica y yo quiero entender. Hay una muchacha, la amiga de nosotros común, que ella recientemente salió de la licitación. Yo le estoy pidiendo que sigamos reunidos. Que esta reunión empezó hoy, pero no se termina. Y entonces ustedes sientan que hay café siempre, que hay galletas, que hay rollo. La política mía de esta oficina es que permanezca abierta.